Hola preciosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Y bueno, en esta ocasión os vengo a enseñar una nueva sección que me apetecía hacer algo... No sé, otra sección de todas las que tengo, pues otra más, estuve pensando y hoy me ha venido la inspiración y todo eso. Y he pensado en un montón de vídeos que haceros nuevos. Y la nueva sección se va a llamar Favoritos y Odiados, ¿vale? Y va a ser de una marca en concreto. O sea, en este caso, este primer vídeo lo voy a hacer de Favoritos y Odiados de Catrins, ¿vale? Que ya lo estaréis viendo en el título aquí abajo, por aquí. Y nada, pues vamos a empezar ya. Digamos que van a ser... os voy a enseñar productos que me gustan, que me gustan mucho. Y productos que no me gustan nada, o menos, de Catrins, ¿vale? Entonces voy a empezar por los que sí que me gustan mucho y acabamos con los más odiados, ¿vale? Primero voy a empezar justo por el labial que llevo, que es uno de los favoritos, no, lo siguiente. Además, lo tenía... no sé por qué, pero lo tenía olvidado en el cajón. Y la verdad es que me encanta el color, o sea... Pero lo veía como muy, muy, muy fuerte. Y es verdad que cuando lo compré me encantó. Y luego lo he utilizado un día. Y claro, pues dije, pero ¿por qué no utilizo este color? Que me encanta. Que además es que es un fucsia... Tremendo, o sea, tremendamente bonito. Me lo acabo de retocar ahora, pero he llegado ahora a casa después de un ratito y he tomado algo y tal. Y aún tenía un montón de color. Y además se me quedaba como... Como si fuera textura mate, no notaba que llevaba nada. Y en verdad llevaba labial. Así que estoy súper feliz. Y ya os digo, es de Catrice, por eso este vídeo. Y es este, el 110 Pink Me Up. Es de estos negros de los Ultimate Color. Y es este de aquí. Es súper bonito, chicas. Súper bonito. Es precioso, precioso. Ya veis que es que es igual. Y he leído... Creo que en el blog de... Creo no. Podría asegurar. Lo que pasa es que como he estado leyendo un montón de blogs últimamente, voy un poco perdida. Pero creo que en el blog de Tricia, de la chica que hace los swatches para maquillalia. Pues he visto, que me lo apunté por ahí, que este labial es un clon. Este. Del Impasiones de MAC. Así que ya os digo, un clon, por si queréis haceros con este. Que es que es tremendamente bonito. Ya os digo, es que es una pasada, una pasada. Estoy enamorada. Me lo he puesto. Y además, a la luz del sol, es tan tan bonito. No sé. Favorito total. Ya sabéis que los labiales de Catrice es que me vuelven loca, la verdad. Porque es que son súper bonitos y son tan... No sé, tan cubrientes. Tan jugositos, tan hidratantes. Van desapareciendo, pero sin ronchas ni historias. Y la verdad es que yo estoy muy contenta. Y por 4,49 euros creo que valen. Si los encontráis rebajados, pues es genial. Yo, ya sabéis que la mayoría de los que tengo son rebajados. Menos este y el de Neuder de Better, me parece. Todos los demás, creo que son rebajados. Bueno, y los de colección, que cambia, ¿no? Pero este sería mi primer favorito. Ya os digo que lo llevo puesto y me encanta. Y seguro que este verano le voy a dar un montón de uso. Después, otro de mis favoritos. Voy a seguir con labiales ya que he empezado con labiales. Es uno de colección, que ya lo siento, pero es que muchas de las cosas que tengo de Catrice son de colección. Bueno, entonces he estado remenando por mi tocador, pero digo, es que en verdad mis favoritos son las cosas que tengo de colección o algunas cosas que no. Pero me encantan. Entonces yo digo, no las saco porque no las van a poder conseguir, pero entonces no son mis favoritos y no son las cosas que yo tengo. Entonces ya lo siento y os pido perdón desde aquí porque, aunque os encante y dudo que lo podáis conseguir, pero bueno, a veces hay cositas de colección por ahí, en Beautique sobre todo, que bueno, que a lo mejor hay suerte y hay restos de alguna colección por ahí en algún Beautique. Así que nada, os enseño este labial de la colección Revolter, que es el Bloody Red. Esto es amor a primera vista porque es un labial mate. Si habéis visto mis rojos, habréis podido ver un swatch en los labios directamente. Si no habéis visto el vídeo, os lo dejo por aquí para que lo podáis ver. Y es un tono mate, precioso, es textura mate también. Y fue todo un acierto, la verdad es que no pensaba comprarlo. En su día iba directa al Nude Alarm, al que es Nude, color piel. Y cuando vi este, el coral no estaba. Me daba igual porque tampoco lo quería, o sea, yo quería el Nude como loca. Y luego cuando vi el rojo, digo, es que un rojo mate hay que tenerlo. Y yo creo, creo, no lo he comparado porque no tengo posibilidad, como mucho de swatches que habré visto por internet, ¿vale? Pero yo creo que este labial es muy parecido al Russian Red de MAC. Creo, ¿eh? O sea, lo que es el... Se me parece muchísimo, muchísimo. Y me parece un labial que es precioso. Preciosísimo. Y, bueno, ya que... Ya que estoy, os hago del... Bueno, es que lo tenéis en el vídeo este de mis rojos. O sea, que no me voy a poner a hacer swatches porque lo tenéis allí. Entonces, además lo veréis en los labios que se ve mucho más bonito o más curioso. Y luego tengo otro favorito que es otro labial, este sí que es de edición fija de los Ultimate Color. Y es el 200 More is More. Es que se ve muy pequeñito, la verdad. Pequeñito, en color claro, es un poco horrible la forma de ver estos nombres. Ahí lo veo como del color de mi camiseta, como más violeta o rosa, muy muy frío. Pero es bastante potente, ¿eh? Espero que luego al editar lo vea bien. Pero es bastante, bastante potentito. Es un fucsia... Que yo creo que tiene como un subtono azulado. Y es bastante, bastante bonito. Yo creo que este será muy olvidado por ahí. No sé por qué. Pero es un color... Precioso. Muy, muy bonito. Yo seguro que también este verano lo voy a utilizar un montón porque ya lo he utilizado siempre. Y últimamente lo tengo bastante olvidado. Pero sin duda es de mis favoritos. Vale. Después os enseño... Ya acabo con labiales, os he enseñado estos tres. Y sigo con el fijador de cejas porque me encanta el fijador de cejas de Catrice que lo tengo hace... Creo que lo compré en noviembre. Y es que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, me fija las cejas perfectamente. El colorcito así marrón que tiene, pues la verdad es que es bastante mi... Mi color. Aunque yo utilizo... Suelo utilizar el lápiz de... De cejas de Basic. Antes de poner esto. Pero igualmente hay días que... Rapidito y tal. Pues me pongo solo esto y ya está. Y me costó tres con... Algo, cuatro euros. Y me gusta muchísimo. Ya os digo, el pelo no se mueve de ningún sitio. Te deja un colorcito. Que hay fijadores... Creo que el de Kiko no tiene color. Y yo quería uno con color porque así... Es como que... Como que no necesitas un lápiz. ¿Vale? Entonces para ahorrarme pasos y para algún día que esté muy vaga... Pues así... Pues me paso esto y ya está. Así que otro favorito, favorito que ahora me es indispensable. Luego, otro favorito... Es el... Esta... La pobre caja esta está hecha un asco. Porque se me partió. Se me cayó al suelo. Y en fin. Pero simplemente os quería enseñar... Está acabado. Súper acabado. Este corrector. Que ha sido uno de mis favoritos. Porque es bastante cremosito. Es bastante cubriente. Aunque es verdad que el otro que tengo de Catrice... El de Camouflage. Este... Es más cubriente. ¿Vale? Pero... Ahora os enseñaré por qué es un amor-odio. Este de esta paleta... Era bastante más cremosito y no tan seco. Entonces sí que es verdad que quizá me aguanta un poquito menos. Pero... Un acierto para mí. Pena que... Creo que no está suelto así si no es en esta paleta. O al menos el otro no es igual a este. Y la textura me gustaba más este de aquí. Aunque... Bueno... Iré mezclando a lo mejor el más clarito con el oscuro. A ver que... Cómo le puedo dar más uso a esta paleta. Después... Las sombritas de ojos. Os enseño tres. Tres. Que dos de ellas son de colección. Que es lo que os decía. Pero que... Es que me encantan y son las que... Las que utilizo. Son estas tres. Ya veis las que son de colección. Estas dos. Y esta es otra. Vale. Empiezo por las de colección. Que... Os enseño esta. Son de la colección Floralista. Edición limitada Floralista. Esta se llama Berry Fairy. Y yo las encontré de liquidación. O sea que... No se sabe nunca lo que podemos encontrar por ahí. Es este color tan precioso. Es una mezcla de morado con fondo... Es como un fondo metalizado rosa. Que a mí es que me encanta. Me vuelve loca. Esta sombra me vuelve loca. Y queda monísima. 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 Es muy muy bonita. Muy muy bonita. El fondo rosa... La verdad es que queda muy muy evidente. No sé. Ahí lo veis. Y tiene algo como de marrón. No sé. Amarronado. No sé. Tiene un reflejo... Muy 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 bonito. Luego... Os enseño esta. Que es muy clarita. Y es que me encanta. Es la... Walk... Walk... King de Woods. Es esta de aquí. Es una preciosidad. Ya sabéis que a mí estas sombras así de este tipo me vuelven loca. Las sombras así como nude. Además tienen unos brillitos... Preciosos. 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 Y es que... Me encanta. Esta me encanta. La utilizo muchísimo cuando me hago delineados y demás. Porque... Es que es... Preciosa. Y luego esta que es de edición fija. Esta sí que la podéis encontrar. Se llama Heidi Plum. Me hacen mucha gracia los nombrecitos estos de las sombras. Y es este morado tan bonito de aquí. Yo ya veis que no soy muy de morados. Pero no es porque no me gusten. Es que no sé. Nunca tiro a ellos. No sabría decir por qué. Tiene como un fondo también como medio rosado. No sé. Es muy muy bonita. Me podéis creer que es que es preciosa. Esto te hace un ahumado con esta sombra. Y ya veis como pigmenta además. Uf. Tremenda. 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 Luego. También os quería enseñar. Es de colección también. Lo siento. Pero es que es mi favorito. Mi iluminador estrella. Que es este. De la colección espectacular. Ahí tenéis el nombre. Si a lo mejor probáis suerte por ahí. Es este. Es rosado. Y es súper bonito. Súper bonito. Es una preciosidad. Yo diría. A lo mejor no. No tiene nada que ver. Pero quizás se me parece un poquito al. Al de Deval. Al Merilu Manisse. Quizás. A lo mejor. Puede tirar por ahí. Por ahí. Claro que es mucho más caro. Pero cuando lo veo. No lo he sacheado ni nada. Pero cuando lo veo. Me parece como. Que se puede aparecer. Si lo tenéis. Y tal. Pues. Me lo decís. Y luego. El último favorito. Es algo que también estoy utilizando. Bastante. Tanto para contornear. Como para. Broncear. Un poquito. O para. Como colorete. Y es el bronceador. Este. Que está medio borrado. Y es el 010 Light Bronze. Y es muy bonito. Mate. Sin brillos. Y es súper bonito. Me gusta mucho. La verdad es que es. Es como un. Como es un color tan clarito. Y no tiene brillos. Ni nada. Cuando no me apetece llevar nada brilloso. En la cara. Que difícilmente. Algún día me pasa. Pero. Pero. O algo neutro. O algo. Una entrevista de trabajo. O algo que no quieras. Demasiado brillo. ¿No? Por aquí. Ahora llevo el. El. El pomegranate de. De slick. Pero vaya que. Que no se te vea mucho. ¿No? Y opto a ese porque. Me gusta. Muchísimo. Y aunque es un bronceador y tal. Utilizo a veces. Pues así un poquito tal. Como bronceador. Como contorno. Etcétera. Así que me gusta un montón. Y voy con los odiados. Pasamos a los odiados. Que os traigo un gloss. Aunque. Serían los tres que tengo. Y dos sombras. Las dos sombras. Ya que. Estaba hace un momento con sombritas. No sé si es porque son tonos claros. Pero. No pigmentan nada. Y no duran nada. O sea. Yo la primera que compré de. De Catrice. La primera sombra fue esta. Esta azul. En un. En una liquidación. De hecho las dos son así de liquidación. Uf. Que lo tiro todo. La azul es esta. Que el nombre. Tela. Y es que no. O sea. No. No. No pinta. O sea. En el ojo. Se te ve en la zona del. O sea. Yo para utilizar esto. Necesitaría un jumbo. Un algo del mismo tono. Y la verdad es que yo. Este tipo de azules. La verdad es que no sé ni por qué lo compré. O sea. Es un tipo de azules que yo no uso. No uso. Y luego la verde. Pues. Más de lo mismo. Es esta. Es más de lo mismo porque. Es que son colores que no. Que no. No utilizo. Como mucho. Lo utilizo. En un tercio del ojo. O. Como sombra. En las pestañas inferiores. Cosas así. Pero. Hacerme looks. Con sombras tan claritas. O. De esos colores. No. Y ya os digo. Es que si duraran. Pues vale. Pero. Es que no duran. No. No duran nada. Entonces no lo encuentro yo. Me decepcionó. Las sombras. No quería probar más sombras de Catrice. Por eso. Pero luego compré las siguientes. Y la verdad es que. Sí que pigmentan muchísimo más. Y luego los glosses. Pues por ejemplo. Os enseño este. Que es el. Oh so chic. Que es que no me gusta nada. O sea. Son súper resbaladizos. El aplicador es horrible. O sea. Esto. No sé. Para mí es demasiado largo. Demasiado. No sé. Como que no. Oler. Bueno. Más o menos huele normal. A cosmético. Pero son súper resbaladizos. No duran nada. Me parecen caros. Para lo que son. O sea. Yo. He tenido la suerte. De comprarlos todos en liquidación. Pero esto vale 4 euros. Yo no me gasto 4 euros en un gloss de esto. Cuando puedo tener los de. Estos. Por ejemplo. Los de Mua. Por 1,50. Y son buenísimos. Son buenísimos. De verdad. Os lo digo. No sé. Es que no. Me decepcionaron mucho. Porque habían colores muy muy bonitos. Y la verdad. Es que. No sé si los habéis probado. Los de Catrice. Pero. Si los habréis probado. Me lo decís por aquí abajo. En un mensajito. Porque. No sé si soy yo. O que esto es demasiado resbaladizo. Para mí. Parece que llevo una plasta ahí. Tremenda. Y en los labios no mola nada. Llevar algo. Tan resbaladizo. O sea que. No. Por mí no. Y luego. El amor-odio. Ya. Puedo hacer un amor-odio. Sería. El corrector de Catrice. Este. El de Camouflage. El 010 Ivory. Que os vais a quedar flipadas. Porque. Ha salido en uno de mis favoritos. Y de hecho es un favorito. Pero también es un odiado. Creo. A ver. Me explico. Es demasiado seco. ¿Vale? Lo tengo bastante utilizado. O sea. Puedo hablar. ¿Vale? O sea. Como veis. O sea. A ver. Espero que se vea bien. Que hace hueco. O sea. Lo tengo muy utilizado. Muy utilizado. Me gusta. De hecho. Me encanta. Lo llevo hoy. Hace un ratito que lo llevo. Y. Y como veis. Pues no se me ven mucho. Se ven un poquito. Las ojeras. ¿Vale? Lo llevo sellado con polvos. Pero. Creo que me está dando problemas. De sequedad. En la zona del contorno de los ojos. Y lo sé. Porque me pasa desde que uso este corrector. Antes no me había pasado. Nunca. Nunca. Nunca he tenido. O sea. Si. Mi piel es seca. Y sensible. Pero. Nunca había tenido la zona del contorno de los ojos. Seca. Hasta el punto de que se me hagan. Escamas. O sea. Yo he tenido aquí. Ahora no se va a ver. Porque ya no. No lo tengo. Hace días que no lo tengo. Pero igualmente me noto la zona. Fatal. Y. Me salieron escamas. O sea. Piel. Piel. Súper reseca. Se notaba cuando me maquillaba. O sea. Una pasada. Y se me notaba el contorno de los ojos. Súper seco. Hidratándolo. Tal. Nada. Y yo creo que es porque yo todos los días que me maquillo. No es que me maquille todos los días. Pero. Si voy a salir mínimamente. Pues me maquillo. Y siempre utilizo este corrector. Y los polvos de maderas. Encima. No utilizo base de maquillaje. A no ser que vaya a salir. Por ahí con alguien. Y. Yo creo que es por esto. Entonces. Creo que lo voy a dejar de utilizar. Un tiempecito. A lo mejor compro otro líquido. O algo que no reseque tanto. Porque la verdad es que es muy muy seco. Y. Yo creo que por ahí debe ir los tiros. Si lo tenéis. Y os ha pasado lo mismo. O habéis notado algo extraño. Me lo decís. Y así. Pues también lo sé. Que también le pasa a alguien más. Y si no. Pues también. Me decís que os encanta. Y. Y también me vale. Pero. Yo creo. Que. Es lo único que he utilizado yo. Diferente. En este tiempo. En el contorno de ojos. Porque es algo muy concreto. Si me hubieran salido. Yo que sé. Por aquí. Pues. Un colorete. Una base. Un algo. Pueden ser muchas más cosas. Pero aquí. Súper raro. Y ya os digo. Eso. Si. Sabéis que puede ser. Pues. Me lo dejáis por aquí abajo. Me decís lo que os apetece. Y si no. Uh. Qué ruido. Vale. Pues. Nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os guste la sección. Si es así. También me lo decís. O decís. Manita arriba. Que también me vale. Y así. Si os gusta. Este tipo de vídeos. Y nos vemos en un próximo. Un besito guapas. Un besito guapas.